Lo que nosotros vemos es que más sombra, lo que más quieren ellos es más sombra y de que no toquen los cables en segundo lugar. Entonces por eso piden ese tipo de podas, tipo B. ¿Para allá? ¿Usted cree que le hace bien al árbol podarlo? Sí, sí, le hace bien. Esto es igual como los árboles que dan fruta. La diferencia es que estos están para sombra y los otros es para producir. Entonces es casi lo mismo, lo que es chupón, varilla, se saca de lo que es de fruta. Y en este caso también se saca lo que ustedes ven acá, que es lo más grueso que hay y que están mal las ramas. Entonces se saca eso para que la planta tenga una mejor calidad de sombra y que tenga aire. Y luz para que no vengan pestes sobre la planta.